...para ustedes el tema musical que nos dice La Guaracha Sabrosona Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, la dice Vamos a bailar, la dice Vamos a bailar, la dice Quiero bailar muchachos, la Guaracha Sabrosona Quiero bailar muchachos, la Guaracha Sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Guarachera linda, Guarachera hermita Oye las trompetas, yo sé que lo goza Guarachera linda, Guarachera linda, Guarachera hermita Una Guaracha con ritmo y sabor Una Guaracha Sabrosona Mandando saludos para todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos, la Guaracha Sabrosona Quiero felicidades en Vierno, esta noche Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Guarachera linda, Guarachera hermita Oye los congores, que se te lo goza Y dice Como dice, hasta el Chaco en Sarabia, Alberto ¡Qué fascinación! ¡Huepa, gente! Vamos a echarle ritmo y sabor a esa noche ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Otro cachito de tambores para que sigan bailando Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha Llego el amigo Pato el Negro, el Montas Siempre apoyando a Don Pedro Super Nek, gracias Guarachera hermosa Oye los congores No sé que lo goza ¡Huepa, gente! Suenan los tambores ¡Qué chingones se oyen los tambores! ¡Ahí va! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! No bailamos, pero cómo nos divertimos Porque al Super Dengue siempre lo seguimos Organización Los Riders ¡Huepa, gente! Otro cachito de tambores para los Riders ¡Venga! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! ¡Huepa, gente! Y agarren los sigres Que llegaron los sigres esta noche Para los Zucca Siempre fascinación ¡Fueba! ¡Llego Juli Maracas! Y todos los amigos del Camapento 2 de Octubre, presentes ya ¡Dicen! Porque nuestra calidad y experiencia De gozar Solo con Superteque La mejor calidad lo dicen Rigo Juanito, Gerardo, Iván Agustín y Francisco ¡Venga! ¡Fueba! A esta publicidad de latinos Abigail El Pequeño Alex Hoy con Superteque ¡Fueba! ¡Fueba! Gracias.